un saludo camaradas volvemos con otro vídeo en esta ocasión vamos a seguir con otro vídeo informativo que sería el segundo que realizo vamos a hablar sobre las cartas más relevantes de la expansión de rebel clash y bueno pues cuál es el criterio o este con base que me estoy tomando la referencia de que son las más relevantes pues en sí serían como dos tópicos primero que la lista de precios de las cartas físicas ya aquí en occidente esa sería una y la otra sería la liga realizada en guinza donde participó sin taro y toda queda y otras personas y bueno ya ellos hicieron como el que viene siendo el preview de una versión competitiva de los mazos ya incluyendo rebel clash y pues bueno al final de cuentas varias cartas han variado en los rankings de precios por así decir pero sin embargo giovanni se ha mantenido arriba el tope si no está en primer lugar está a veces en segundo a veces está en primero y sobre todo la variante con mayor rareza que es la que es arco iris y luego le seguiría la full art y al final pues bueno la más común todavía sigue siendo cara porque viene a cubrir una falta que es que a veces los capturadores no terminaban de de llenar o de definir los duelos y bueno al final de cuentas el efecto de giovanni es este seleccionas una un pokémon oponente de la banca y lo pones como activo y es el capturador pero sin ninguna restricción entonces pues eso le da un montón de potencia y cabida que está en varios mazos por ejemplo en esas versiones que mencionó de guinza que voy a dejar ahí arriba este el enlace a esos vídeos de la liga este aparece como de entre dos tres veces a veces una y entonces pues bueno es una carta que va a estar presente en varios mazos no en todos porque siempre falta quien no meta giovanni pero pues bueno esto sería como la primera carta o la cara de la expansión bueno otra de las cartas relevantes sería el dragapult v-max debido a que en la final de la liga en guinza fue un mirror de dragapult y entonces pues bueno ahí ya da cierto pie a pensar que es uno de los arquetipos fuertes de la expansión el ataque fuerte del dragapult sería el segundo el que hace 130 de base y puedes repartir 5 contadores y como con experiencias previas de lo que fue el obstáculo y en otras expansiones anteriores pues siempre colocar contadores es una habilidad fuerte ahí está también el lace falon de eclipse cósmico y bueno esta carta yo creo que y su arquetipo en sí las los mazos van a tener una fuerte aparición en el primer periodo de rebel clash porque todo el mundo va a querer probar lo nuevo y entonces falta ver si posterior a las pruebas y a que la dp se vuelva a acomodar bien si realmente va a tener tanta presencia y si va a mantener su valor en las páginas de venta de cartas dragapult ha tenido altibajos ha sido de las cartas más caras como en el top 3 4 y a veces ha llegado a top 12 entonces también depende mucho de las cartas la demanda y n cantidad de factores pero sin embargo pues sigue teniendo estando ahí entre las cartas más caras y obviamente entre mayor rareza pues más cara es pero sigue ahí y entonces creo que esto es otro de las cosas que hay que tener en cuenta de que vas a ver el el spam muy duro de esta cosa y bueno pasamos a la siguiente carta bueno la siguiente carta es una carta de ítem a mi parecer es bastante dura fuerte yo creo que en expanded la van a banear de seguro y pues bueno tiene diferentes nombres de referencia como scoop up net recovery net retrieval net y bueno al final de cuentas lo que nos importa más allá del nombre pues es el efecto que este con lo que es bueno un pokemon que tengas este en la banca o activo lo puedes poner en tu mano siempre y cuando no sea pokemon b o gx y bueno se suena bastante sencillo pero es una una habilidad bastante fuerte debido a que te permite reciclar habilidades de cuando el pokemon entra y entonces este no cada vez que es una evolución tiene x habilidad y pues bueno al final de cuentas te permite como estarlo reutilizando takuya que fue uno de los participantes y llegó a la final en el mirror de cada pool hace referencia de que le gusta usar la net porque puede estar reciclando los mutu que te permiten regresar un partidario a la parte superior del del mazo y también el contador de la habilidad del zigzagoon de galar entonces también hace mención que si no encontraba un switch entonces podría quitar el hirachi activo y volverlo a la mano y poner el que le interesaba atacar y volver a bajar a su hirachi entonces pues bueno son como maneras de estar este cambiando alterando o reutilizando habilidades y pues bueno yo es lo que creo que va a ser una carta fuerte y si se vio bastante en algunos mazos en la liga no me acuerdo si takuya trae como dos o tres copias y los demás jugadores también por ahí había algunos que la traían y bueno creo que es el ítem la carta ítem de la expansión bueno ahora también viene el de 2 y bueno el de vos también ha tenido una situación peculiar en la lista de precios ha estado igual top 12 top 15 o ahorita que estoy revisando pues también está como en tercer lugar bueno la versión full art y entonces este también anda ahí fluctuando un tanto en los precios pero sigue manteniéndose entre las cartas más caras y también tuvo su presencia en esos mazos competitivos de de guinza al final de cuentas la habilidad del de vos es la importante que cuando es jugado de la mano a la banca este te permite recuperar un partidario a la mano y bueno esto no más se utiliza como quien dice para traer tu giovanni del descarte a la mano y de terminar la la partida puesto que este no quieres tener ahí algo de dos premios que te lo puedan estar robando fácilmente con otro giovanni y entonces más que nada para finiquitar un un duelo por así decir o de intentar destrabarte recuperando una magnolia y bueno o sea realmente es una habilidad bastante buena lo único que que es pokemon b y para hacerlo como reciclando tendrías que estar metiendo el super levante o otro tipo de cosas y si no pues ahí está una situación vulnerables como el de dn de que en cualquier reto te lo pueden tumbar pero la habilidad no lo puede llegar a compensar la siguiente carta pues bueno es el balde el balde más que nada tuvo presencia porque entre los ocho invitados a la la liga de guinza estaba un participante que llevó un lapras b entonces pues bueno de ahí más si no fuera en un lapras realmente no tuviera ninguna referencia aquí este el ítem del balde que al final de cuentas te permite buscar dos cartas este agua no dos energías aguas básicas y ponerlos en tu mano pero de ahí más pues bueno ser mil veces mejor una peonza una peonza o sea no 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 veo al adp metiendo baldes para estar buscando tus aguas no este pero pues bueno la fue utilizada y después es uno de mis criterios y aquí está normal x y bueno la siguiente carta creo que también es una de las relevantes que es la energía velocidad y es una energía que da un valor de una energía eléctrica amarilla pero cuando es este unida a un pokémon electricidad este roba dos cartas que al final de cuentas esto en corto en pícaro le da todavía más velocidad más probabilidad de hacer el full blitz y es lo que mencionó solamente hubo un pícaro en este en la liga de guinza y bueno fue jugada por por erico y erico era lo que mencionaba cuando la entrevistaron de que metió a la energía velocidad meramente para aumentar la probabilidad del full blitz y también hizo que incorporación que era el volto pero ahorita no voy a hablar de él entonces pues bueno creo que esta energía en cualquier mazo amarillo pues funciona bastante bien el hecho de estar robando meramente por unir está está más que decente y bueno pasamos a la siguiente carta bueno la siguiente carta es volto un b volto tiene dos ataques bastante buenos para mi parecer que el primero por el coste de un amarillo busca dos cartas básicas amarilla de energía y las zonas a tus pokémon de la banca como tú quieras y el segundo que es este voltestor hace 10 de daño base y hace 30 por cada energía unida a todos tus pokémon al final de cuentas pues esto recuerda bastante al raychus de moflete estático que hace 20 por cada energía pero este es de 30 y tiene de base 10 entonces por ahí hay versiones que se juegan el volto en pícaro para estar uniendo energías cuando sales muy mal y así propiciar que en el siguiente turno el pícaro ya pegue de tres energías o si ya tienes la montaña de trueno pues no ya está listo y también hay una variante que lo meten en el flete estático pero pues este lo único inconveniente es de que volto pues es un atacante de dos premios tiene 200 entonces puede llegar a caer de un solo golpe así que creo que que por ahí va a tener bastante cabida sobre todo en algunos mazos rogue y va a ser interesante ver qué tanto evoluciona el volto fuera del pícaro y aquí está una bueno para mí fue una sorpresa ver que se utilizará al final de cuentas de google en la liga y éste fue utilizado sobre todo en un mazo de yuja jirata quien llevaba un un triavenant con con mali pero lo que cabe mencionar es que por ejemplo no lo usaban ni como atacante principal ni nada por el estilo simplemente llegaba para dejar fuera de combate lo que el tribunal no alcanzaba porque durante el combate o bueno podemos pensarlo más bien nosotros si te dejan fuera de combate ya un tribunal pues bueno ya el oponente toma tres premios y el ataque de del google es este revén blas que hace 120 de base más 30 por cada este premio que haya tomado tu oponente entonces ahí son 90 más hace 210 que es una cantidad que no alcanza el tribunal hace 60 puntos más de daño y si te tumbaron algún mali pues ahí le va sumando entonces al final de cuentas no más llevaba uno su mazo es meramente para dejar fuera de combate lo que no alcanza el tribunal y igual puede llegar a este a tener cierta apariencia aparición en algún mazo yo creo que no más uno si acaso para estar agostando un hit que no alcanza tu pokemon principal pero de más este como para que funcione por sí solo no creo más que nada va a ser un complemento en algunas barajas y bueno otra de las cartas que tuvo cierta presencia pues fue el tool scrapper que al final de cuentas esta carta hacía falta realmente en el formato porque no tenemos una manera consistente de estarle quitando las herramientas al rival más allá de negarlas con el lison pero ya después se quitaban el lison y ya volvía el efecto de las herramientas al final de cuentas la carta te permite descartar hasta dos herramientas pokemon y puede ser tanto del rival como tuyas entonces en ciertas circunstancias te puedes quitar el globo helio ese sacien que el que pasa en turno 1 porque iniciaste mal y ya le puedes poner su sartén metálica después creo que es una buena carta no se me hace tan rota como lo que es el rt balnet pero o sea eso me parece que es una buena incorporación y obvio en varios mazos va a haber una y bueno ya casi estamos terminando con el conteo de las cartas ya casi ya casi y bueno ya para terminar pues llega la energía horror que da una energía morada y si está unida a un pokemon morado y este es dañado por el ataque de un rival le regalas dos contadores de daño al pokemon que atacó y esta carta se está utilizando mucho se utilizó ahí en combinación con dragapult entonces entre el ataque del cargapult y la energía pues está terminando regalando por así decir un total de siete contadores es una carta relevante muy fuerte en cierto sentido porque no hay como tanta energía especial es relevante más allá de la reciclaje o la triple aceleración a lo mejor bueno y las auroras pues pero ya que tengan un efecto distinto a estar como dando otro color de energías estas dos energías tanto la velocidad como el horror vienen a ponerle un poco más de dinámica al juego tal vez o si todo sale para mal a este unificar o hacer que la tendencia cinco más se vuelva más reducida y no haya tanta cabida para masos rock pero quien sabe también salió la energía como doble incolora por así decir pero bueno no fue utilizada en la liga así que no voy a referir nada de esto yo sé que estoy subiendo este vídeo muy al final del periodo de espada y escudo y ya el siguiente día vamos a hacer mañana ya sale la expansión por así decir pero no quería quedarme sin hablar un poco de estelas como cartas más relevantes que yo considero y sobre todo considero no en base en un criterio propio sino a la situación del mercado y lo que fue utilizado en la liga de guinza y esto pues hace referencia a lo que voy a estar yo buscando en la abertura inicial ojalá me salgan los de gap pool que van a ser caros y los giovanni y sería como la base para ir armando y consiguiendo las demás cartas y bueno espero que no haya quedado tan largo el vídeo y les haya gustado en cierto sentido se lo hice breve corto porque si están igual que yo ya están cansados de estar viendo cada análisis y cada vez que uno está hablando y hablando y cómo lo jugaría y todos terminan jugándolo igual pues bueno yo le hice un poquito más corto resumido porque pues ya sabemos a lo que a lo que vamos más allá del spam de contenido de revisión yo ya los pude leer en su momento cuando fue la expansión en japón hicieron las traducciones me imagino que varios hicieron lo mismo pero pues bueno nos estaremos viendo en otro vídeo y hasta la próxima camaradas